¿Qué es el Dr. Eduardo Rondón? Conoce al Dr. Eduardo Rondón, médico veterinario con más de 20 años de experiencia. Expositor y conferencista en charlas sobre el cuidado y la tenencia responsable de mascotas. Miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Práctica en Pequeños Animales. Participa y aprende todo sobre tus mascotas los martes a las 6 pm a través de nuestra página oficial de Facebook. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Gracias por ver el video! 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 tenemos bacterias. Estas bacterias forman lo que se llama ahora la microbiota intestinal y lo que antes llamábamos la flora intestinal. Bueno, resulta que hay bacterias, resulta que hay bastantes bacterias y estas bacterias son las que nos van a permitir vida adecuadamente. No es asunto de que a usted se le ocurrió como antes se practicaba hacer evacuaciones, hacer las famosas limpiezas de colon. Su colon siempre va a estar sucio. Su colon tiene que tener, si no tiene que tener, no es colon. El asunto es que no permanezca mucho tiempo en el colon. Cuando permanece mucho tiempo ya tiene efecto tóxico. Recuerde que las heces tienen elementos de desecho, elementos sumamente agresivos que van a irritar la mucosa del colon y van a tener como consecuencia una serie de patologías. Por lo tanto, será bueno que usted comience a consumir agua y fibras y las fibras para alimentar a esta microbiota intestinal. Que aproximadamente tenemos dos kilos de microbiota intestinal. Pero sigamos avanzando. Sigamos con otros elementos que tiene nuestro Teo Shake Pro. Entre ellos habrán notado, he mencionado, algunos elementos, algunos productos que son muy conocidos por nosotros. Conocidos, sí, pero no siempre consumidos. Nuestra dieta habitual no incluye estos elementos. Y es el caso, por ejemplo, de la quinoa. La quinoa es una semilla. La quinoa se ha revalorado mucho a nivel internacional. Porque se ha hecho estudios o siempre concienzudos de las propiedades bioquímicas y alimentarias que tiene la quinoa. Esta es una semilla, lo llaman algunos un pseudo cereal. En realidad no es un cereal. Su característica es tener un alto contenido de proteínas. Requerimos proteínas. Necesitamos proteínas de alta calidad. Nuestra estructura celular, todo nuestro cuerpo está hecho de proteínas. No solamente esto, sino sustancias que nos permiten realizar nuestras funciones, están hechas de proteínas. Las monas son proteínas. Los anticuerpos son proteínas. Todo eso, los neurotransmisores son proteínas. Necesitamos una dieta con proteínas de alta calidad. Y la naturaleza nos ha otorgado la quinoa dándole una alta concentración de proteínas. De 16 a 13 miligramos por ciento de proteínas. Entonces, este contenido es extraordinariamente bueno. Pero no solamente tiene proteínas, también tiene minerales. Los minerales serán importantes para nuestra fusión. Tiene abundante calcio, tiene abundante hierro, tiene abundante magnesio. miren ustedes todo el contenido que tiene la quinoa. Además, la quinoa tiene vitaminas. Tiene alto contenido de vitamina C, vitamina E, la vitamina B1, la B2 y la niacina. Este es el contenido. Ahora, otro detalle importante. Su contenido de calorías es bajísimo. O sea, tenemos un alimento que nos da minerales, nos da proteínas y baja concentración de calorías. Esto favorece a nuestro organismo. Nuestro organismo cuando tiene una dieta baja en calorías, lo que se llama dieta con baja en calorías. Ya se ha hecho estudios, ya se ha presentado, ya se conoce internacionalmente los beneficios de tener una dieta croque. O sea, baja en calorías. Es extraordinario la ventaja. Pero además, una dieta baja en calorías es requerida por algunas personas, por ejemplo, los diabéticos que necesitan bajas calorías, pero una buena nutrición. Y esa es una de las características de la quinoa. Es baja en calorías. Aparte de eso, va a favorecer la asimilación de las grasas buenas. Aparte, esto tiene antioxidantes. Pero ustedes, el contenido de este producto peruano es extraordinario. Tiene antioxidantes. Tiene la quercetina y el caenferol, que son dos antioxidantes muy poderosos. Recuerde que nosotros estamos constantemente sometidos a oxidación. Nuestro organismo se oxida. Necesitamos antioxidantes. Aparte de eso, el consumo de la quinoa, la quinoa, favorece la recuperación de la masa muscular. Recuerde que constantemente se van a remover proteínas. Recuerde que constantemente los músculos van a desgastarse, van a ir bajando de volumen. Y el contenido proteico de la quinoa, lo que hace es favorecer la recuperación, puesto que contiene los nueve aminoácidos esenciales. Otro detalle importante. La quinoa no contiene gluten. ¡Ah, qué extraordinario! Entonces, les conviene a las personas celíacas, les conviene a consumir quinoa. Aparte de eso, la quinoa tiene magnesio. Entonces, la quinoa vendría a ser un antimigrañoso. Los problemas de migrañas a veces son por falta de magnesio. ¿Han conocido ustedes un mejor producto que la quinoa? La quinoa debería formar parte de nuestra alimentación, lo cual significa que debemos resetear nuestra alimentación diaria. Nuestras recetas debemos modificarlas. Es cierto que comemos rico, siempre estamos habituados a un tipo de dieta, pero ahora más que nunca sabemos que la nutrición es un elemento importante para nuestra vida. Los que están bien nutridos sobreviven. Los que están bien nutridos tienen buen sistema inmunológico. Los que están bien nutridos resisten la pandemia. Esta pandemia nos ha enseñado que la primera barrera defensiva es tener un buen estado nutricional, tener buena nutrición, buenas proteínas, y aunque son ricas las papas fritas, sin embargo, pues no tiene proteínas. Si no hemos aprendido esto con la pandemia, pues no hemos aprendido nada. Algunas personas apenas se abrieron las puertas, se fueron de frente a comprar sus papas fritas, sus frituras y una serie de cosas más. Entonces tenemos que reorganizarnos. Tenemos que saber que no existe ningún fármaco, ningún medicamento, ninguna sustancia que se ha inventado que pueda lograr que nuestro cuerpo reaccione adecuadamente. Por supuesto, hay paliativos. Otro de los productos, otro de los elementos que están formando nuestro, la formulación de nuestro Teo Shake, que es la kiwicha. Estamos hablando de puro Perú. La kiwicha también, eso sí es un cereal, el famoso Amarantus caudatus. Es un excelente producto porque también es una muy buena fuente de proteínas. Contiene entre 13 y 19% de proteínas. Y otra de las características de nuestra kiwicha es que tiene minerales de alta concentración. No crean que una buena alimentación solamente es proteínas, solamente calorías, solamente grasas buenas. Necesitamos minerales, una serie de minerales, que si bien es cierto, los requerimos en pequeña cantidad, pero sí los requerimos. Debemos incluir en nuestra dieta. A veces la falta de alguno de ellos determina el mal funcionamiento del organismo. Y esta kiwicha tiene 29% de hierro. Asocian el hierro con la anemia. O sea, para combatir la anemia, para prevenir la anemia, para que una persona esté bien nutrida, necesita su aporte de hierro. Y este, esta kiwicha le proporciona una alta cantidad, una alta concentración de hierro. También tiene 40% de magnesio. Hace un rato mencionamos que el magnesio es importante para muchas funciones. Sin embargo, a veces tenemos cierto grado de deficiencia. Tiene el calcio. Ya sabemos la función del calcio. El calcio es el mineral muy útil, demasiado requerido. Necesitamos por lo menos 1.500 miligramos de calcio por día. 1.500 por día. Y a veces no llegamos ni a 300. Con todos los panes que se come, las papas que se come, las hamburguesas que se come, no llega calcio. No llega calcio. No llega a la cantidad mínima diaria requerida. Esto es un reto que constantemente debemos ingerir calcio. No es asunto de que mis huesos están malitos, por lo tanto voy a tomar calcio. Claro que debes tomar, debes tomar. Pero todas las personas sanas, aquellas personas que no tienen problemas, justamente ese es nuestro objetivo. Usted, que piensa estar sano, claro está muy bien. Manténgase sano, manténgase fuerte. Dele aporte de minerales adecuado. Dele suficiente cantidad de calcio. El calcio interviene en absolutamente todo. En el impulso nervioso, en la contracción muscular, en la coagulación, en la reproducción. Y nuestra kiwicha tiene un alto contenido de calcio. Tiene abundante potasio, tiene zinc, tiene cobre, tiene selenio. Fíjense, este selenio, que a veces no se encuentra en los productos convencionales que se supone deben tener selenio. Sin embargo, nuestra kiwicha tiene bastante selenio. Otro detalle, el mismo que mencionamos con respecto a la quinoa, no tiene gluten. O sea, las personas celíacas, con toda confianza, pueden consumir. Y aparte de eso, también es rica en fibras. Rica en fibras. Y las fibras, ya no vamos a reiterar, las necesitamos todos los días, todos los días. No es que ya comí fibras, ya comí mi dosis de fibra hace una semana. No, diariamente, todos los días. Usted falla un día, no va a funcionar bien su colo. Otro de los integrantes de esta fórmula es la proteína de arveja. La arveja sí es una legumbre. Ustedes se habrán preguntado, pero yo escuché por ahí que decía alberja. ¿Y qué es? ¿Arveja o alberja? Bueno, dice cualquiera de los dos términos son correctos. Los dos son correctos. Esta harina de arveja, la arveja, es rica en proteínas también. Muchas veces pensamos que las legumbres no tienen proteínas, pero sí las tienen. Y las tienen en abundancia. La arveja es rica en minerales, rica en fibras, rica en vitamina A, B. Como ustedes pueden notar, estamos medicionando todos los nutrientes porque requerimos constantemente. O sea, necesitamos que nuestra dieta sea completa. No es suficiente llenar el estómago. No es tener una dieta copiosa que contiene una sola, una sola cosa. No es bueno comerse, digamos, un arroz, bastante arroz, arrocito chaufa, en todo caso un platazo y estoy bien nutrido. No, necesita una serie de elementos. Necesita vitaminas, minerales, lípidos, proteínas. Necesita todo eso para que su organismo responda, para que su organismo no se deteriore, para que su piel se mantenga, para que su páncreas se mantenga, su hígado se mantenga. No tenga usted problemas, no sabe usted todas las secuelas que va a tener por no tener una buena costumbre alimentaria. Bueno, también contiene antioxidantes en abundancia, tiene la luteína, tiene los carotenos, la ceasantina, que son antioxidantes muy poderosos que nos ayudan en esta durísima tarea de combatir los radicales libres que son los encargados de deteriorarnos, de envejecernos, de enfermarnos. ¿Se imaginan ustedes qué cantidad de radicales libres se han formado en nuestro propio cuerpo durante la pandemia? Hay mayor cantidad de radicales libres cuando usted está encerradito. ¿Cree que se salvó? No. Los radicales libres ahora son más y si usted tiene ese estrés propio del encierro y una serie de problemas más, entonces va a tener mayor cantidad de radicales libres. Por lo tanto, necesitamos una buena dosis de antioxidantes. Otro de los elementos es la tara. La tara también es una leguminosa y contiene una sustancia llamada tanino. El tanino, o la tara, es un excelente cicatrizante, tiene propiedades antiinflamatorias, pero la tara, la niña tara, es 45% de proteínas. Fíjense ustedes, una alta concentración de proteínas. Y también tiene un alto contenido de omegas. Todos los omegas están en la tara. La metionina también es parte de este producto y la metionina es un antioxidante poderoso. Es la fuente del azufre. Y esto es importante para la síntesis de la queratina. La queratina es una proteína que nosotros la vemos en la piel, así brillante, porque la piel está cubierta y protegida por esa queratina. Cuando no hay adecuada producción de queratina, entonces la piel no va a estar adecuadamente protegida. Por lo tanto, va a sufrir una serie de problemas por deficiencia de queratina. Aparte de eso, el azufre interviene en la producción del colágeno, en el metabolismo del colágeno. Vean ustedes lo importante que resulta este elemento integrante de la tara. La metionina también es un relajante natural para dormir. ¿Cuánta gente hoy no puede conciliar el sueño? ¿Cuánta gente viene a consulta diariamente? Doctor, no puedo dormir. ¿Duermo dos o tres horas? Hay una serie de factores que se pueden ir analizando, pero lo cierto es que la gente no puede dormir. Antes dormía bien, yo dormía bien. Pero ahora no duermo. Este elemento, esta metionina, lo que hace es favorece el sueño, induce el sueño en forma natural. Y aparte de esto, como una cosa adicional, nos mantiene el buen estado de las uñas, de la piel, del cabello. La preservación de las uñas no es solamente que usted se haga la manicure, sino que tenga uñas bonitas, uñas fuertes. No solamente la salud de la piel es asunto de hacer tratamientos de la piel. No, también es de adentro. La preservación de la piel tiene que estar movida por la ingesta de alimentos y sustancias que van a favorecer el mejor estado de la piel. Y el cabello, los cabellos también. No piense que es solamente asunto de peluquería. Es asunto de que sus pelos se mantengan bien. Aparte de eso, la metionina es ansiolítica. Esta temporada estamos viendo que la ansiedad forma parte de la población. Hay mucha gente ansiosa. Mucha gente ansiosa. La ansiedad diaria, la desesperación, por una serie de factores, por supuesto, que no vamos a analizar. Pero si queremos menguar un poco esta ansiedad, tenemos que recurrir a algunos elementos que nos ayuden. En este caso, la harina de cara es importante porque va a bajar la ansiedad. Aparte de eso, los cuadros depresivos, muy abundantes, porque perdió a un familiar, porque perdió a su padre, porque perdió a su hijo, porque su familiar está con respirador artificial, está con oxígeno, tiene depresión. Y lo que hace esto es, pues no le va a anular completamente, pero va a reducir. Y aparte de esto, la harina de cara, con su metionina, lo que va a hacer es, reduce la histamina. La histamina se va a liberar en exceso y va a generar cuadros de hipersensibilidad o las alergias. Entonces es importante que podamos consumir algún elemento que baje un poquito la histamina, para evitar consumir, pues, antihistamínicos, que a veces nos van a producir sueño y una serie de trastornos más. Bueno, pues ya, pasamos al otro elemento que tiene la harina de cara. Entonces, que la harina de cara es extraordinaria. Tiene además triptófano. Este triptófano es esencial para la producción de melatonina. ¿Qué es la melatonina? Es la hormona del sueño. Es la que nos va a permitir tener un buen sueño. La serotonina es la precursora de la melatonina. Y lo que hace el triptófano es mejorar. Por lo tanto, esta melatonina también es antidepresiva y es indispensable para poder vivir. La serotonina es un neurotransmisor y el triptófano llega al cerebro y se transforma en serotonina. Entonces nuestra serotonina es vital para vivir. Pero esto es dependiente de la concentración de triptófano que tenga. Vean ustedes la importancia que tiene consumir todos los elementos que tiene la naturaleza. Tenemos que consumir todo. Requerimos todo. Por eso es que las formulaciones que presentamos, estamos incluyendo todos estos elementos. La serotonina mejora la memoria, regula su estado de ánimo y los niveles bajos de serotonina se van a asociar con la depresión, con los trastornos obsesivos o compulsivos. El triptófano es también precursor de la niacina, o sea, la vitamina B5 y la vitamina B3, esencial para la producción de la energía. También en esta fórmula se incluye el algarrobo. El algarrobo es una leguminosa. Bueno, nosotros tenemos en casa la costumbre de consumir el algarrobo. Llega un frasco de algarrobo y nosotros lo despachamos. El algarrobo es un energizante natural. Necesitamos estar llenos de energía. Necesitamos irradiar energía. Para realizar nuestro trabajo diario necesitamos estar energizados. Y este elemento, este algarrobo, lo que hace es produce abundante energía. Aparte de eso, no contiene gluten, es una buena fuente de aminoácidos, es transastringente, depurativo, contiene elevada cantidad de minerales. En la maca, también, nosotros en los elementos hemos hablado mucho de la maca, tal vez no en este horario, pero sin embargo, la maca es un tubérculo. Es extraordinario. Y yo quedo fascinado cuando hablo de la maca. Esta maca aumenta la energía, aumenta la vitalidad, aumenta la libido. Voy a correr porque si no, no terminamos con todos los productos. Aumenta la testosterona. Y al aumentar la testosterona, tiene que ver con las funciones hormonales. Y al aumentar la testosterona, aumenta la libido. ¡Ajá! La libido se produce, o sea, el deseo sexual, en las mujeres y el responsable es la testosterona. Claro que requiere una mínima cantidad, pero fíjense cómo la hormona masculina en la mujer lo que genera es la libido. Y cuando no hay testosterona, cuando hay deficiencia de testosterona, no hay libido. No hay deseo sexual. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de las parejas es justamente la vida sexual activa. Entonces, cuando la señora o el fulano no tiene ni siquiera la menor insinuación, es porque le falta testosterona. En otras palabras, le falta maca. Es un regulador hormonal. Por lo tanto, es bueno para prevenir los estragos de la andropausia y los estragos de la andropausia. Cuando el varón, cuando los varones llegamos a cierto punto, ya podemos tener la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un problema muy serio. Es un problema no bien estudiado en cuanto a casuística, porque no todos declaran, no todos dicen. La disfunción eréctil, es decir, la incapacidad de poder llevar a efecto una relación sexual. Y la maca contiene macabidas y macanos, que son sustancias propias de la maca y únicamente se encuentra en la maca. Y por supuesto, en nuestro Teo Sheik. Aumenta también la cantidad de espermatozoides. El espermatozoides, el líquido seminal contiene los espermatozoides, pero no basta tener una cantidad. También los espermatozoides deben tener movilidad. A veces, los problemas de infertilidad no siempre son por problemas femeninos. Lo que pasa es que en nuestra cultura andamos echándole la culpa a la mujer por todos los problemas que haya relacionados con la reproducción. Y no tenemos hijos por tu culpa. Y a veces no. A veces tenemos pocos espermatozoides o tenemos bastante espermatozoides, pero no tienen buena movilidad. La maca baja la depresión, baja la ansiedad. Hemos hablado de esto. Entonces, las propiedades en resumen de la maca es fortalecer el sistema inmunológico. Dígame que no es importante en este y en todo tiempo el sistema inmunológico. El que está fuerte desde el sistema inmunológico va a resistir cualquier pandemia. Entonces, la maca también proporciona un equilibrio hormonal. La maca es un afrodisiaco. Muchos dicen, los afrodisiacos no existen. Tal que sí existen. Usted mejore nomás la testosterona. La testosterona, súbalo un poquito, va a haber estimulación. Aumenta la fertilidad. Mejora el estado de ánimo. Ya se imaginan ustedes una persona que tiene disfunción eréctil y la maca le resolvió el problema. Va a estar feliz. Por lo tanto, mejora el estado de ánimo. Y la esposa, por supuesto, va a estar más feliz. Es un energizante natural. Protege la piel por los polifenoles que tiene. Aparte de eso, es antiacné. Muchas personas tienen esos problemas del acné. La maca mejora. Aparte de la maca, mejora la memoria. ¿Ha encontrado usted un mejor producto que este? Mejora la memoria. Mejora la circulación. Mejora el crecimiento del cabello. Protege los dientes y los huesos. Favorece la función de la tiroides. Mejora el estado general del diabético. El diabético es una persona muy especial. Por lo tanto, necesita una dieta especial. Y lo que hace es mejora el estado de ánimo, el estado general. Aparte, baja el volumen de la próstata. El DHA es un ácido graso, vamos a otro elemento, de cosa hexanoico, el omega-3. Favorece el funcionamiento del sistema nervioso. Favorece y mejora la función visual, la función ocular. Mejora el funcionamiento del corazón. Contribuye al desarrollo visual de los niños. Pero ustedes no piensen entonces que la maca es solamente para adultos. En los niños se va a mejorar la visión. Le va a dar una mejor función al corazón, puesto que encontramos el DHA en concentraciones altas en el tejido cardíaco. Y por lo tanto, va a disminuir los riesgos de enfermedades coronarias. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas con problemas coronarios que hemos tenido. Inmensa cantidad. Hemos tenido muchas personas, inclusive, que ni sabían que hace un tiempo atrás ha habido infartos. El DHA va a ser un protector del corazón. Aparte de eso, también tenemos otro elemento que es la colina. La colina es una amina precursora de acetilcolina, que es un neurotransmisor. Recuerde que tenemos nuestro sistema neurovegetativo, el simpático y el parasimpático. El simpático que usa como neurotransmisor la adrenalina y el parasimpático utiliza la acetilcolina. La colina regula la memoria, regula el estado de ánimo, controla el músculo, previene el envejecimiento cerebral. A veces no le damos importancia a nuestro cerebro. Y a veces ya estamos perdiendo la memoria. Y pequeños olvidos, que a veces no le damos importancia. Sin embargo, es importante ver que esta colina va a preservar otras cosas. Muchas personas se quejan de hígado graso. El hígado graso no le da dolor, no le da problema. Pero resulta que le hicieron una ecografía y le encontraron su hígado graso. Y sabe, la colina remueve la grasa del hígado. Pasemos al otro producto, el Teo Shite Pro, que se comercializa en Ecuador y en Bolivia. Eso ya ni otra formulación. Tiene el arroz, tiene la proteína aislada de soya, tiene proteína de suero de leche, tiene leche en polvo, tiene aceite de sacha inchi, tiene arginina, taurina, carnitina, tiene magnesio, tiene vitaminas A, B, C, Y. Tiene quinoa, tiene kiwicha, tiene maca, tiene magnesio, tiene hierro, tiene calcio. De acá vamos a enfatizar un poco para destacar la L-carnitina. La L-carnitina se produce en el hígado, en los riñones, en el cerebro. Y a partir de la lisina, la metionina y la vitamina C, estos tres elementos participan en la producción de la L-carnitina. La L-carnitina acelera la oxidación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son dañinos para el organismo. Entonces, lo que va a hacer es, mejora la utilización de los ácidos grasos. Por lo tanto, si, piensen ustedes, si baja la carnitina, entonces aumenta qué? Aumenta la grasa. Y lo que hace la carnitina es transporta los ácidos grasos hacia la mitocondria. O sea, los captura y los lleva a la mitocondria y ahí se quema. Entonces, es bueno para eliminar la grasa. Aparte, la carnitina es un anticatabólico. Evita la destrucción del tejido muscular. Mejora la utilización del oxígeno. Ayuda a la regeneración del tejido muscular. Hemos visto, ¿por qué se llama L-carnitina? Muchos habrán preguntado, ¿por qué L-carnitina? ¿Por qué no veo? No, hay dos, la L y la D. La L-carnitina es la carnitina activa. Y la D es la disponible que no está activa. El otro producto que nos toca hablar en esta noche es el batido saludable. Antes de entrar a responder las preguntas. El batido saludable tiene suero de leche, tiene fibra, tiene maca, tiene taurina, tiene arginina, algarrobo, tiene maca, aceite de sachainchi, calcio, magnesio, zinc, proteína aislada de soya y las vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B2, casi todas las vitaminas del complejo B y aparte la vitamina C, la vitamina D y la vitamina D. Vamos a destacar la función de la L-taurina. La L-taurina se descubrió hace muchos años, por los años 1827, en la bilis del Thor. Este elemento no es tóxico, por si acaso. Muchos dicen, ¿la L-taurina puede ser tóxica? No, el grado de toxicidad es muy alto. Tendrías que consumir mucha cantidad de taurina para tener un efecto tóxico. La taurina es un antidepresivo. Eso nos va a despejar, nos pone en estado de alerta, aumenta la velocidad de la reacción de nuestro cerebro. O sea, queremos reaccionar bien, reacciones oportunas, reacciones con neuronas, necesitamos L-taurina. Mejora la visión, disminuye la ansiedad, previene la regeneración de la mácula de los ojos. La mácula es un elemento importante. Esa mácula se va a degenerar y si tiene diabetes va a ser peor. Y lo que hace la L-carnitina es favorecer la regeneración. Aparte, la L-carnitina controla la glicemia, o sea, la glucosa, son diabéticos, baja la cantidad de grasa. Esto, por supuesto, se encuentra en nuestra formulación de T-O-X, perdón, nuestro producto que estamos viendo en nuestro batido saludable. También está en la leche materna, los mariscos, el pescado, las carnes. Y si nosotros usamos ese elemento que se usa, que no voy a mencionar el nombre, pero la fórmula sí, el glutamato monosódico. ¡Ah! ¿Quiere saborcito? Échale su glutamato monosódico, que rica la comida. Pero eso disminuye la función de la L-taurina. Otro de los elementos que debemos ampliar un poquito es la L-arginina. Esta L-arginina interviene en el crecimiento muscular. O sea, quiere más masa muscular, haga ejercicios, pero consuma su L-arginina. Porque su L-arginina solo no va a hacer nada. Pero si está acompañado del ejercicio, entonces va a desarrollar la masa muscular. No para campeonar, sino porque debemos tener buenos músculos fuertes, sólidos, ¿verdad? Ayuda a curar las heridas, puesto que es un buen cicatrizante. Normalmente nuestro cuerpo cicatriza solo. Aparte de eso, mejora la irrigación. Estimula el crecimiento del cabello. Miren todas las cosas que puede hacer. Ahora, el otro producto para finalizar con los productos es el Teo Shake vegano. Tiene harina de algarrobo, ya sabemos qué propiedades tiene la harina de algarrobo. La fibra proveniente de la vela, ya sabemos la necesidad que tenemos de fibras. Tiene proteína de arveja, ya hemos hablado de la arveja. Tiene proteína de tara, ya hemos hablado de la tara. Tiene quinoa, hemos hablado ya de la quinoa. Tiene kiwicha, tiene calligua, tiene vitaminas del complejo B. Todas las vitaminas del complejo B, la C y la E. Ese es nuestro Teo Shake vegano. Y ahora sí, antes que nos gane la hora, vamos a pasar a responder algunos productos, perdón, algunas preguntas. Empezamos acá. Los problemas de hipotiroidismo se puede tomar Teo Shake y otros productos más. Por supuesto, si tiene hipotiroidismo, recuerden que la tiroides lo que regula es el metabolismo. ¿Qué cosa es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo regulado por las hormonas tiroideas. Y si hablamos de metabolismo y hablamos de todo ese conjunto de reacciones bioquímicas, estamos hablando de las sustancias, de los elementos. ¿Por dónde ingresan estas sustancias? Por la alimentación, que debe ser completo. Nuestra dieta debe ser completa. Entonces, no es asunto de que usted tome algo, un determinado producto o para curarse de algo. No. Primero tiene que consumir todos los elementos necesarios. Nuestro producto es para proporcionar a su organismo todos los elementos necesarios. Hemos mencionado los minerales, las proteínas, los antioxidantes, una serie de elementos que son sumamente importantes. Entonces, si usted tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, o sea, su tiroides no está funcionando adecuadamente, no está produciendo las hormonas tiroides adecuadas y le están dando un tratamiento, no puede dejar su tratamiento, siga con su tratamiento, pero déle pues a su organismo lo que necesita. Ya está suplementándose su hormona tiroidea. Ahora, lo que le toca a usted es entregarle a su organismo todos los elementos para que este metabolismo se cumpla. Otra pregunta, ¿una persona con hipertensión puede consumir el Teo Shake vegano? Por supuesto que sí. No hay ningún impedimento. Los elementos que contiene son nutritivos. En estos productos que hemos hablado ahora, estamos hablando de nutrición inteligente. Estamos hablando de fortaleza. Estamos hablando del bienestar del organismo. Y claro, si una persona tiene ya el problema de la hipertensión, no hay ningún impedimento. Necesita nutrientes. Por supuesto, no se va a sanar con estos productos, pero sí va a equilibrar, se va a recomponer su organismo. Y he visto muchas personas que cuando se reconfiguran, cuando olvidan sus antiguas costumbres alimentarias, sus nocivas costumbres alimentarias, y modifican y comienzan a alimentarse en forma saludable, practican costumbres saludables, realizan ejercicios físicos, y una serie de cosas más, entonces su organismo se reconfigura. Y al reconfigurar se van desapareciendo algunas patologías. Yo tengo pacientes hipertensos. Y cada vez que vienen a su control, ¿está normal su opción? ¿Qué pasa? ¿Está tomando el antihipertensivo? Claro que sí. A ver, vamos a hacer la prueba de suspenderle un tiempo, por supuesto, siempre monitorizado. Vamos a suspenderle un tiempo, son antihipertensivos, y resulta que va muy bien. ¿Qué pasó? Se reconfiguró, cambió todo esto, cambiaron los hábitos alimentarios. Dijo, yo quiero vivir más, quiero vivir más tiempo, quiero llegar a los 100 años, pero quiero llegar fuerte, sano y saludable, acordándome de todo. Y eso es lo que debemos hacer, reconfigurarnos. Doctor, para aumentar la masa muscular, ¿qué productos debe tomar? Primero, el primer producto que debe tomar es una buena soga. Una buena soga para que haga su saltito de soga, y puede consumir nuestros productos nutritivos que hemos hablado ahora, su batido saludable, su teo shake, pero siempre debe estar acompañado de ejercicios físicos. Usted no hace ejercicio físico, no va a aumentar la masa muscular. Acá dice, doctor, buenas noches, es un producto que contenga L-carnitina, ¿se le puede recomendar a una señora que está dando de lacta? Por supuesto que la L-carnitina se produce en abundancia en nuestro cuerpo. No es un elemento fabricado en el laboratorio, es un elemento natural, es un elemento que normalmente se produce, por lo tanto no es un impedimento, todo lo contrario le va a ayudar. Dice otra pregunta, para una joven de 26 años que trabaja, estudia, ¿qué batido le puede recomendar? Pues el batido, lo único que le falta es poner su batido saludable. Su batido saludable le va a hacer muy bien, y vale destacar, el batido saludable contiene suero de leche. Por lo tanto, al contener suero de leche, no es leche, sino suero de leche, al contener este elemento, lo que va a hacer es aumentar su concentración de glutatión. Su glutatión, el glutatión es un elemento que se produce en el cuerpo, usted no puede comer glutatión porque glutatión no se asimila, el organismo tiene que producirlo en base a los elementos que usted le otorga. Si no tiene los elementos necesarios, su organismo va a estar bajo en glutatión, por lo tanto, su sistema inmunológico no va a funcionar adecuadamente, su estado nutricional no va a estar bien, su piel no va a estar bien, sus músculos no va a estar bien, no va a estar a un 100%, y por supuesto va a tener una serie de molestias. Entonces necesitamos consumir este suero de leche, pero no saben la cantidad de pacientes que han bajado de peso, han sentido todos los estragos de estas neumonías por COVID-19. ¿Cómo hemos rehabilitado con estos productos? ¿Cómo han salido? Porque una persona que tiene un problema neumónico no puede estar consumiendo en abundancia alimentos sólidos, no. Tiene que consumir alimentos concentrados. Y bueno, si no está enfermo, con mayor razón, usted está nutriendo adecuadamente a su cuerpo. Entonces, no está batido, saludable. Mi hija fue diagnosticada con lupus. ¿Qué me recomienda para que se mantenga? Primero, debe seguir las instrucciones del internista que la está viendo a la señorita. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune, que significa que el organismo ha tenido un desarreglo en el sistema inmunológico y, por lo tanto, está autoagrediéndose. O sea, se está pegando así mismo. Antes yo, cuando era muy joven, trabajaba como speaker de las peleas, y así me viene parte de la historia de mi vida. Yo tenía 17 años y animaba las peleas de boxeo, las peleas que se hacían de exhibición. Entonces, los boxeadores estaban ahí en el ring, y yo animaba y decía, mire cómo le conecta esto, y yo decía, ya, ya. Pero yo antes de que entren los boxeadores, les veía cómo se golpeaban a sí mismos, y decía, pero ¿cómo es que se agrede? Bueno, era parte de su técnica. Sin embargo, el lupus eritematoso es golpearse a sí mismo, es pegarse a sí mismo. No para que esté bien, sino para deteriorar. Entonces, ataca los riñones, ataca el páncreas, ataca el hígado, ataca todos los sistemas, es multisistémico. En realidad, el lupus eritematoso es un padecimiento grande, y por lo tanto, debe ser, debe tener un control adecuado. Ese control adecuado debe ser en manos del internista, que lo va a manejar adecuadamente, con un tratamiento ya farmacológico, pero de nuestro lado, su nutrición debe ser adecuada. Su batido saludable debe formar parte de su dieta diaria. No debe faltarle su batido saludable. ¿Por qué? Porque tiene suero de leche. Yo a veces tengo que recomendar solamente suero de leche. Güey. No es que solamente consumen eso los atletas, no. Los atletas, está bien, pero también todos necesitan, todos necesitamos elevar nuestro sistema inmunológico, que se autorregule, que llegue el momento en el cual esté estable. Mientras tanto, tenemos que recurrir al tratamiento farmacológico. ¿Qué producto es bueno para el colesterol? Todo lo que tenga colesterol, ah, usted dirá, para bajar el colesterol. Punto número uno. Lo primero que tiene que hacer es de consumir grasas saturadas, o sea, grasas de origen animal. No consuma grasa de origen animal. No consuma grasa animal. Tiene que consumir grasas vegetales. Y no es que las grasas vegetales sean menos rellinas. Todo lo contrario. Son buenas. Y además, cuando usted consume grasas de origen vegetal, llámese aceite de oliva, llámese satchainchi, llámese otras grasas buenas, recuerde que la asimilación es por competencia. Competencia en el sentido de que quién llega primero a copar los receptores que hay. No es otro, no es que uno lo empuja al otro. No, no es eso. Sino que quién llega primero a copar los receptores, porque la asimilación es en base a receptores. Llegan los receptores, se saturan los receptores, y el que llegó después ya no tiene la opción de asimilarse. Entonces, llegan las grasas buenas, llegan más rápido, son más veloces, llegan a copar los receptores. Entonces, cuando llega la grasa mala, ya no tiene el receptor y tiene que pasarse de frente. Por esa razón, es que los omegas, las grasas buenas, nos ayudan a bajar el colesterol. Pero ¿cuál es el problema de tener mucho colesterol? Los problemas cardiovasculares, problemas coronarios, se van a formar los ateromas. Los ateromas son placas de colesterol en las paredes de las arterias, ¿se imagina usted? Y que eso ocurra justamente en las arterias del corazón, se va a obstruir la arteria coronaria. Si se obstruye una arteria coronaria pequeñita, se va a quedar sin irrigación una parte de su corazón. Una partecita chiquita, usted va a sentir un dolorcito y se acabó. Pero si la arteria coronaria obstruida es más grandecita, entonces ella va a sentir un dolor más grande. El infarto ha sido más grande. No hay tal cosa como el pre-infarto. No. Son infartos pequeños, infartos medios, o si se obstruyó una arteria grandaza, se obstruye y la zona infartada es mayor. Y esto trae el paro cardíaco. ¿Y dónde empezó? Empezó con un colesterol alto. ¿Le daba síntomas? No le daba síntomas. Ni se enteró que tenía colesterol alto. Pero ahora es momento que se entere. ¿Verdad? Bueno, vamos a contestar otra pregunta. Una persona que estudia y tiene desgaste físico, ¿qué debería tomar? Es natural, una persona que estudia tiene más desgaste, más despliegue de energías que una persona que hace actividad física. A veces nosotros pensamos que hay mayor despliegue de energía cuando realizamos una actividad física, pero no es cierto. La actividad mental, la actividad intelectual, implica mayor despliegue de energía. O sea, estamos quemando calorías. ¿Qué debe necesitar? Todo lo que estamos viendo. Su batido saludable, saludable, los elementos que nos ofrece toda una gama de productos que son útiles para una buena nutrición. Es momento en que podamos suplementarnos. Las comidas no lo tienen todo. Las comidas son muy agradables, la necesitamos, todo, pero no tienen todos los elementos pequeños e indispensables que hacen de nuestro cuerpo un cuerpo saludable. Si tiene desgaste físico, bueno, también es importante señalar de que toda persona debe hacer también actividad física. No basta hacer un activiente intelectual. Dice, doctor, buenas noches, ¿qué producto puede tomar una persona que sufre constantemente de infección urinaria e inflamación? Lo primero que debe tomar es agua, una buena agua. Y lo segundo que debe hacer es no retener la orina. Eso pasa con las mujeres. Las mujeres son retencionistas por naturaleza y que no hay dónde evacuar y hay una serie de problemas. Entonces, se retiene la orina, su vejiga aumenta su capacidad. Un varón tiene una capacidad vesical de 200 o 300 centímetros cúbicos. La mujer puede tener hasta 800 o 900 o 1000 de capacidad vesical, o sea, la cantidad de orina que puede guardar. Y esto produce alteraciones en el ureter y condiciona a infecciones urinarias. Revise usted el catálogo y revise cuál de los productos tiene arándano, tareita, tareita, busque cuál tiene arándano y consuma a pasto, pero tome agua, no retenga la orina, no postergue la necesidad de mixionar. Queridos amigos, ha sido un enorme gusto, perdónenme que haya corrido tanto, pero yo me refugio en que ustedes tienen la opción de repetir cuantas veces un video, por eso es que Teoma tiene ahí colgados los videos, ustedes pueden verlo en cualquier momento, ilustrar, ilustrar a sus amigos, compartir con los amigos y verlo cuantas veces sea necesario. Ha sido un enorme gusto haber podido compartir esta noche con ustedes el tiempo, es muy ingrato cuando estamos en estos medios de comunicación, sin embargo, hemos dicho lo necesario y estamos abiertos a la pregunta. Les pido yo de ustedes, no sin antes invitarles que el día de mañana a la misma hora a las 8 de la noche podamos reunirnos con nuestra T-Coach anti-envejecimiento, la doctora Karen Bustamante y el día miércoles también a las 8 de la noche podamos estar con nuestro T-Coach también el doctor Jaime Llanes por su atención, gracias, buenas noches, habló para ustedes el doctor Marco Villajuar. Un abrazo y recuerda que con Teoma vive bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!